¡Buenos días, paisanadas de los Pagos de Blanquiel! Y ustedes no van a creer, con la letra improvisada, más bien decir, en emanada, y usted no me va a creer, pero me hago entender, lo digo de corazón, hoy brilla la tradición en los Pagos de Blanquiel. Por esto, paisano, recién no va a rebajar el lomo de la distancia, he galopeado con prestancia y aquí me tiene a su león, si es que atendía a su namaco de verlo, tenía gana, yo levo como proclama de mis padres su lealtad, de deber de la amistad, responderse el otro llama. Ahí lo tenemos, sí señor, adelante, mi nozalucero. Miren, señor, otro de los hombres que le ha puesto el pecho de las balas, es uno de los hombres también que se le sentaba al vato, que era el primero en los tiempos pasados, ahí está, encabezando, se define, con agentes de trabajo. Ahí lo ven, fíjense, busca el palo número dos, trabaja el hombre, incómodo, dice mi compañero. ¡Dármelo, Pagos de Blanquiel, ahí se va! Se le fue un poquito de mano, se va trabajando el hombre, lo echó un poquito para adelante, lo asomó a la ventana, fíjense, trabaja el hombre, vamos, 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 al palo número uno, vamos, al palo número uno, debe que el pambé es Walter Brannis, que lo mismo trabaja. ¡Ay, qué lástima, hermano, se le va! ¡Qué bueno, hermano, che, qué feta! Ahí estamos, ya pidió, ahí estamos, ahí lo tenés, mira cómo lo enganchó, se le fue a la paleta, ¡Pues no! Me lo largó por el pescante, fuerte el aplauso, che. Cruz del Sur, con peluja de la guayeta, ahí se fue el palero que le movió la gateada, con una fuerza tremenda, se viene buscando las manos de cabeza, lleve, paisano, lleve, júquenle la venga, bueno, bueno, bueno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, lleguen los apadrinadores! Y se lleva el palo número uno, el lucero Federico Velázquez, el hombre que viene trabajando en el medio del campo, reparte un poco de gente, por un lado para el otro, ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! El hijo de punta, el reservado, lo va castigando, le va echando la loca a los dos lados, y lo dejando en camino. Lo echo al olvido por ser animal de menta, se le ha perdido la cuenta de los hombres que ha comido. ¡Ay, abuelo! Pues vamos, seguí, seguí, porque voy contando. ¡No, no, no, no! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡M grips con una tostada! ¡Loi me echó en la panza y se le quedó caracoleando! ¡Anímalo que se va yendo! ¡Anímalo! ¡Tiempo de ginecora! Vamos, vamos, y se quedó... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo aplaudimos! ¡Loi patas sueltos! ¡Que debojes saber si es malo! ¡Ay, esta' salió los airesラ litter culados! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mala a suerte Pancho! ¡Aguarda, aguarda, 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 aguarda!